Y miren ustedes, ocurrió de nuevo en plena carrera séptima y a la luz del día en Bogotá atacaron a conductores, sucedió a la altura de la calle 84, asaltantes armados pararon el tránsito para hurtar pertenencias. Miguel Ángel, la semana anterior a solo unas cuadras se produjo otro sonado robo, ¿no es así? Así es, efectivamente, muy buenas tardes, mire, solo tres días después se produce este nuevo atraco justamente en el norte de Bogotá, según la policía sobre este sector se robustece justamente la vigilancia por parte de un informado, sin embargo, el panorama es totalmente distinto al que ofrecen las autoridades. Entonces, nosotros logramos hablar con uno de los testigos de este reciente hecho que pudo evidenciar cómo estos ladrones en una motocicleta, dos motoladrones llegan, se bajan, arman cierto tipo de tráfico, pero además de eso, con arma de fuego, intimidan a esta persona y la despojan de celular y también dinero en efectivo. Por supuesto, reclama a este testigo que es una situación que se está saliendo de las manos y que es necesario que la policía entre y se ponga al tanto de la situación que sigue presentándose aquí en el norte de la capital, pero también en las diferentes localidades de Bogotá, en donde sigue la delincuencia haciendo de las suyas. Delincuentes en la calle 84A con carrera séptima armaron trancón y aprovecharon el semáforo para con arma de fuego intimidar al conductor de este vehículo de alta gama y despojarlo de varios objetos personales. Y yo echaba a regresa, fue un momento de caos terrible, ya cuando yo reviso el video me doy cuenta de que el tipo se bota por el separador, ya cuando lo recoge al otro atracador y bajan por la 84A hacia el occidente. Lo que más altera a aquellos que presenciaron el hecho es que ocurrió a solo cuadras del lugar en el que el pasado viernes se generó el atraco en plena vía que consternó a toda una ciudad, lugar que según autoridades estaría bajo vigilancia. En este reciente hecho, los delincuentes huyeron en moto por el andén. Un número de 70 investigadores bajo la dirección de un fiscal, dándole hoy un parte de tranquilidad a la comunidad. La adquisición de armas de fuego de manera ilegal es uno de los puntos que según expertos deben entrar a revisar las autoridades. El problema no son las armas registradas, en Colombia se estima que hay 687 mil armas que tienen salvo conducto, como se conoce popularmente, pero el problema son las armas irregulares, ilegales, más de 3 millones circulan sin ningún tipo de control. Robos como estos dan cuenta del aumento en hurto a personas que se registra en la capital, 57 mil 788 para 2023, en comparación con 56 mil 832 que se presentaron en 2022. Suba con 6 mil 236 casos y Kennedy con 6 mil 92 registran mayoría de casos. Mire, el jueves durante toda la tarde, el viernes e incluso el fin de semana, ese atraco sobre la séptima fue motivo de conversación entre los expertos y también las autoridades. Se aunan los esfuerzos para poder dar con esos responsables, pero ahora se suma este otro caso, la pregunta de la gente, ¿qué está pasando en Bogotá y qué va a hacer la policía para enfrentar estos sucesos? Nosotros al tanto de esta situación, por supuesto acá en el norte de la capital, Andrea Jaramillo, después les contaremos más detalles en más noticias RCN.